Quiero jugar con mis amiguitos a los vaqueros de verdad Quiero correr por todas las calles con la pistola de papá Que sí, que sí, mi papá me enseña a disparar, a matar malos de verdad A ser un buen soldado guerrero, a llenar tripas de agujeros Probaré un poquito disparando a los pajaritos Será muy divertido destruir el objetivo Con la pistola de papá, de papá, de papá Cuando yo sea mayor, me compraré una pipa mejor Seré un buen americano, con un cacharro en cada mano Cualquier problema se resuelve, con un disparo en el vientre En el colegio o en cualquier parte, será mi amiga inseparable Tener la conciencia tranquila, forma parte de mi vida Si hay problemas por arreglar, mi gobierno los pagará Casina, Casina, Casina Con la pistola de papá, papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!